Antes de que iniciemos esta conversación, deja tus creencias, deja tus enseñanzas y sólo cree en lo que tú crees en tu interior. Reconocer que eres maravilloso y que eres extraordinaria. Eres único. La posibilidad de que exista alguien igual a ti es de más de 50.000 millones a uno en cada parte de tu cuerpo. Los anatomistas, fisiólogos y doctores han demostrado que la composición de tu sangre es diferente a la de cada persona que haya vivido. Tus huellas digitales son diferentes. Tus huellas labiales, las huellas de tus orejas, las de tus dedos, son diferentes a las de otra persona que haya vivido. Eres diferente a todos y el conocimiento de sí mismo comienza aceptando que eres un individuo único, eres especial y que tienes la capacidad de hacer algo maravilloso con tu vida. Te contaré que durante toda la historia de la humanidad, los hombres y mujeres más inteligentes que han vivido han buscado respuestas a la cuestión del dilema humano. De qué pueden hacer las personas para mejorar la calidad de sus vidas, sus relaciones y además sus resultados. Los grandes filósofos, los grandes metafísicos, los grandes eruditos han pensado en esto a veces durante toda su vida. Personalmente, conozco a hombres y mujeres que han pasado 10 años, 30 y hasta 50 años estudiando el éxito y los logros para averiguar qué reglas y principios generales podemos seguir para tener más éxito. Y lo primero, con lo que debes comenzar a familiarizarte, es que todos somos unas criaturas mentales. Lo único que te hace realmente único es tu mente. Todo lo demás es similar, como decía un dramaturgo chino, a un cerdo o a un caballo. Tu mente es lo que te hace único. Esto es importante, tu cuerpo solamente transporta tu mente. Así como la electricidad trabaja con las leyes de la electricidad, la física con las leyes de la física y la naturaleza con las leyes de la naturaleza. Te enseñaré las verdaderas leyes mentales, que sólo unos pocos las entienden y las aplican, porque determinan todo lo que pasa en tu vida. Estas leyes mentales son tan implacables como las leyes de la gravedad. Funcionan un 100% todo el tiempo y cada éxito que tienes en la vida viene de vivir la vida en armonía con estas leyes mentales básicas. Y todos los problemas o dificultades que has tenido en tu vida vienen de vivir la vida sin armonía con estas leyes básicas. Las leyes mentales funcionan todo el día, todo el año, en cualquier parte donde estés, si eres pobre o si eres rico, siempre. Al igual que la ley de gravedad funciona todo el tiempo, lo que significa es que si te lanzas de un edificio, estés donde estés, vas a caer en el piso. Ya sea que sepas sobre gravedad, que creas en la gravedad, que esté de acuerdo con la gravedad o le sea conveniente o no, de todos modos va a trabajar sobre usted. Las leyes mentales son exactamente iguales. En este vídeo te voy a presentar unas cuantas leyes mentales, algunas de las cuales son más importantes que otras, pero todas ellas son cruciales para que las entiendas. Comencemos con la primera ley mental, que por cierto, han sido descritas y estudiadas siglo tras siglo y muchas de ellas han sido probadas por importantes universidades, institutos de investigación y laboratorios en los últimos años. Y se encontró que eran tan ciertas como siempre se había imaginado. La primera ley es lo que llamamos la ley del control. Esta ley es muy simple. Es una ley básica y la veremos una y otra vez. Simplemente dice que uno se siente bien consigo mismo, positivo de sí mismo, hasta el grado en que sientes que estás en control de tu propia vida o se siente negativo consigo mismo hasta el grado que siente que no está controlando su vida. Lo que tienes que hacer es ver tu vida hoy y preguntarse en qué parte te sientes mejor, en qué parte de tu vida te sientes con más control. Y verás que en esas partes eres más feliz, porque el supremo bienestar humano es estar en un estado de felicidad que se expresa en paz mental y en relaciones amorosas. Tu control debe ser absolutamente esencial. Los psicólogos llaman a esto la diferencia entre un lugar interno de control, que es la sensación de que estás a cargo de tu propia vida, contra el lugar externo de control que significa el sentimiento de que algo fuera de usted, como sus cuentas, sus relaciones, su trabajo o su salud, de algún modo lo están controlando realmente en lugar que tú tengas el control. Existen muchas pruebas que pueden hacerse para determinar dónde te encuentras en tu vida, con lo que te sientes más en control o menos en control. Las personas con un lugar de control interno muy alto, los de grandes logros, tienen más éxito, más determinación propia, son más felices. Y una de las muchas cosas que tratamos de hacer en este canal es darte un sentido mucho más amplio de control en cada aspecto de tu vida. El control comienza, antes que nada, con tus pensamientos. Es muy interesante cómo tus pensamientos, lo que piensas y cómo lo piensas, determinan tus valores, determina lo que está ocurriendo dentro de ti. Una vez almacenados tus pensamientos, determinan tus sentimientos y la forma en que piensas determina tus sentimientos. Si eres feliz o infeliz, si tienes miedo o confianza, tus sentimientos determinarán tus acciones. Comenzamos con la ley de control diciendo que la clave del éxito es sentir que tú eres el arquitecto de tu propio destino y que tú estás detrás del timón de tu propia vida. No olvides siempre que tus acciones determinarán tu éxito y opuesta a la ley de control. Es la llamada ley del accidente y la ley del accidente es en realidad un principio metafísico. Esta ley es sólo otra ley, como la ley de tráfico. La ley del accidente es con la que viven un 80% de la población. La ley del accidente simplemente dice que al fallar en planear, estás planeando fallar. Y la mayoría de las personas no creen que están viviendo con esto, pero si usted las observa, verá que esto es muy cierto. Si fallas en planear, significa que estás planeando para fallar. Estas personas son las que dicen, todo es cuestión de suerte. Que las oportunidades llegan sólo cuando estás en el lugar adecuado y en el momento adecuado. O es el destino. Son personas que debido a que piensan que su vida está siendo controlada por fuerzas de afuera de ellos mismos, no tienen planes claros ni metas fijas. No trabajan persistentemente ni consistentemente día tras día hacia el logro de algo que desean y su vida parece estar a la deriva. Y giran en círculos como un barco sin timón que no tiene un plan central. Son personas que tienen muy poco control. Son personas que en efecto sienten que están fuera del control de su vida, como si estuvieran cayendo en el espacio sin saber dónde detenerse. Estas personas invariablemente son infelices. La razón por la que las personas son negativas, infelices o que están enfermas y frustradas logran menos en la vida. Es porque la mayoría de ellas viven según esta ley del accidente y al hacerlo no tienen sentido del control de sus vidas, no tienen sentido de paz interior y no tienen sentido de felicidad. Más adelante te mostraré cómo librarte de esta ley del accidente en forma permanente. La siguiente ley es la llamada ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto dice que para cada efecto en la vida existe una causa específica. Todo lo que pasa en el universo pasa por una razón, nada pasa por accidente. Los fracasos no ocurren por accidente y los éxitos no ocurren por accidente. La felicidad o falta de ella son resultado de causa y efecto en nuestras relaciones. Si quieres tener un efecto en tu vida del que deseas tener, como tener más éxito, más dinero, más felicidad o mejor salud. Debes retroceder hasta la causa y entonces refuerce esa causa. Y si quiere tener menos de algo, menos problemas o menos dificultades. Debes regresar y revisar cuál es la causa. Todos los progresos en tu vida y en general en la sociedad humana se generan al identificar las causas de lo que queramos tener y cambiar esas causas. Ahora, la ley de causa y efecto es la ley de acero del universo. Esta es la ley a la que podemos volver una y otra vez. Y muchas de nuestras leyes son explicaciones de la ley de acero. También se le llama la ley de sembrar y cosechar. Es cuando te dicen lo que siembras, cosecharás. Pero la ley de acero, la ley de causa y efecto, nos dan un sentido completo de control. Si creemos que existe una relación de causa y efecto y que todo pasa por una razón. Tenemos una tremenda sensación de control en nuestra vida y podemos identificar las causas. Y si las duplicamos, podemos hacer de nuestras vidas lo que queramos. La aplicación más importante de la ley de causa y efecto es que tus pensamientos son causas y que tus condiciones son efectos. Es el punto inicial de todos tus pensamientos sobre algo. Sobre tu trabajo, sobre una relación, sobre tu salud o sobre tu futuro. Tus pensamientos se vuelven agentes causales y las condiciones se vuelven efectos. Si deseas cambiar cualquiera de las condiciones de tu vida, debes cambiar los pensamientos que reciben dichas condiciones. Debes cambiar lo que está ocurriendo en tu mente. Ahora, lo sorprendente es que sólo hay una cosa en todo el universo sobre lo que tienes un control total y eso es sólo tus propios pensamientos. Si tomas un control total y pleno de tus pensamientos y los mantienes junto con todo lo que deseas de un modo positivo, entonces sus efectos se ocuparán de sí mismos con la irremediable ley de la naturaleza. La siguiente ley es la llamada ley de la creencia. Esta ley sólo dice que creas en lo que creas. Lo crearás sólo con la suficiente fuerza y esa es la clave. Debe ser con la suficiente fuerza. Entre más emoción pongas en tu creencia, se volverá realidad. Se volverá tu realidad porque usted siempre actuará de un modo consistente con tus propias creencias. De hecho, toda tu realidad ahora son tus imágenes. Son todas tus imágenes externas de tus creencias más añoradas. Si crees en algo positivo o si crees en algo negativo, porque si crees que puede hacer algo o crees que no puede hacerlo, en las dos opciones tendrás la razón. Nuestras creencias forman nuestras realidades hasta el grado en que creamos que algo sea verdad. Nuestras creencias actuarán como una pantalla. Filtran cualquier información que sea inconsistente con nuestras creencias. Tenemos un deseo profundo dentro de nosotros de permanecer consistentes y siempre estamos tratando de ver nuestro mundo, de racionalizarlo o de interpretarlo para que sea consistente con lo que ya hemos decidido creer. Desarrollamos lo que se llama escotomas. Esta es una palabra que en psicología significa que desarrollamos puntos débiles. No vemos las oportunidades. Estamos convencidos de que no existen. No verás las posibilidades de éxito si no crees que el éxito será posible para ti. Sin embargo, si comienzas a cambiar tus creencias, cambiarás tu realidad. Todos tenemos creencias autodeterminantes. Todos creemos que estamos limitados. En cierto modo, todos creemos que estamos limitados en inteligencia, creatividad o la habilidad de hacer dinero. Algunos no se atreven a vender. Otros no pueden hablar frente a un público. O algo tan simple como que no creen que pueden ser capaces de ser puntuales o que no tienen la habilidad para estudiar. Pero hay investigaciones exhaustivas demuestran que nuestros talentos están muy bien esparcidos entre la población. Que la mayoría de las limitaciones que tenemos en realidad no existen y que sólo existen en nuestra propia mente. Uno de los puntos iniciales para tener grandes logros es comenzar a cuestionar esas creencias limitantes, desecharlas y actuar como si no existieran. Y si actúas como si no existieran, simplemente desaparecerán. La siguiente ley es la llamada ley de la expectativa. La ley de la expectativa es la que hemos hablado durante toda la historia de la humanidad, igual que la ley de las creencias. La ley de las creencias dice mientras el hombre crea y confía en su corazón, será el mismo. La ley de la expectativa dice lo que se espera, se consigue. No se consigue lo que se quiere, sino lo que se espera. Sus expectativas, en especial sus expectativas sobre sus resultados, de cómo cree que las cosas van a ocurrir. Debes convertirte en tu propia profecía de logros. Y el doctor Robert Rosenthal, de la Universidad de Harvard, ha hecho alrededor de 300 experimentos sobre la teoría de la expectativa. Y el doctor Rosenthal descubrió que tus expectativas tienen un efecto sobre otras personas, en eventos y en circunstancias, aunque tus expectativas provengan de una información totalmente falsa. Sea lo que sea, si la espera con confianza. En otras palabras, si espera buenas cosas con la confianza de que pasen, le pasarán buenas cosas. Y si espera cosas negativas con confianza, entonces le van a pasar cosas negativas. Las personas con más éxito han desarrollado una actitud, de esperar con confianza que les pasen cosas buenas. A esto se le llama la actitud de una espera positiva, la actitud de un ganador. Y el ganador busca que le ocurran cosas buenas. Y el ganador espera ganar de antemano. Y por supuesto, lo que usted espere con confianza tiende a ser realidad, aunque la información sobre la cual se basen sus expectativas sea totalmente falsa. Marva Collins, la famosa maestra de Chicago. Descubrió que si se trata a los estudiantes como si fueran inteligentes y se trabaja con ellos como si realmente fueran brillantes, simplemente nos sorprenderán en términos de logros académicos. Esto nos lleva al papel crítico de las expectativas en nuestra vida, la número uno, y donde las expectativas le afectan más. ¿Qué son las expectativas de sus padres? Hemos visto que como adultos tenemos la tendencia de tratar de vivir según las expectativas de nuestros padres toda la vida. Si nuestros padres fueron fuertes, nos apoyaron y fueron amorosos, amables, alentadores y creyeron en nosotros, inconscientemente lucharemos por vivir una vida consistente con estas expectativas. Si nuestros padres fueron críticos y condenadores, quejumbrosos o estaban descontentos con nosotros, veremos que toda nuestra vida tendremos la tendencia de menospreciarnos. Así que esté alerta de cuáles fueron las expectativas de tus padres, positivas, negativas, alentadoras o desalentadoras, y cuánto te están afectando hoy en día. La segunda área de las expectativas es la expectativa de su jefe. En todos nuestros estudios hemos visto, en especial en nuestros estudios sobre excelencia, que en las organizaciones más grandes hemos visto que los jefes con grandes expectativas tienen ambientes laborales con altos desempeños. Pero si trabajas para un jefe negativo o criticón, si trabajas para un jefe con esperanzas negativas o actitudes así, es probable que tu desempeño no sea el mejor. De hecho, si miras en todos los trabajos que has estado, encontrarás que donde más disfrutaste trabajar fue el trabajar con un jefe que tenía expectativas positivas para usted y sus habilidades. La tercera área de expectativas es las expectativas que tienes de otras personas, en especial de sus hijos, de su cónyuge o de su pareja y de sus subordinados que confían en usted. Nosotros nos vemos profundamente afectados por las opiniones de cualquiera a quien respetemos, por lo que sienten aquellos que respetamos. Si tiene expectativas positivas de las personas que lo rodean, en especial sus hijos, entonces actúa para cumplir esas expectativas. Y la regla básica con respecto a esto es que siempre espera cosas buenas de los demás, con hechos y palabras. El área número 4 de las expectativas es la expectativa que tienes para ti mismo. En el análisis final, estas son las más poderosas. Si tiene expectativas positivas de sí mismo, se sorprenderá de lo que lograrás para tu vida. Siempre espere lo mejor. Aquí está un pequeño ejercicio que aprendí de uno de mis graduados en uno de mis seminarios. Descubrió que al comenzar cada día con un simple ejercicio de decirse a sí mismo. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Este pequeño ejercicio cambió toda su actitud y puede cambiar la tuya, porque pasaba todo el día con una actitud de autoconfianza y esperanza de que todo lo que pasaba en el transcurso del día era tal vez lo maravilloso que le iba a pasar. Y si hace esto, de decir antes de irse a dormir, creo que algo maravilloso me va a pasar mañana. Y si lo aumenta diciendo esto cuando se levante por la mañana, creo que algo maravilloso va a pasarme hoy. Y si todo el día lo dice, pienso que algo maravilloso me va a pasar. Verá que al irse a dormir la noche siguiente y trate de hacer este ejercicio hoy. Es poderoso, suena cursi, pero es un ejercicio muy poderoso. Si lo intenta, verá que al irse a dormir no podrá pensar en todas las cosas maravillosas que le pasaron. Tus amigos te llamarán. Recibirás alguna buena noticia. Tu vida será una serie de felices y positivas experiencias. Siempre espere lo mejor. Cree que algo maravilloso le va a pasar hoy desde el momento que se termine este video. Y por la implacable ley de la naturaleza te va a ocurrir. Te aseguro que le ha pasado a muchos de los que han visto el Seminario Fénix, quedarás sorprendido por el efecto de este curso y ejercicio. La siguiente ley se llama Ley de la Atracción. La Ley de la Atracción simplemente dice que somos un imán viviente y que inevitablemente atraemos a nuestra vida a personas y circunstancias que están en armonía con nuestros pensamientos dominantes en el universo. Sabemos que toda la energía está en un estado de vibración y que todo está vibrando en este momento. Las maderas de su casa están vibrando. Su piel está vibrando. Todas las sustancias vibran porque tienen una estructura molecular. También sabemos que hay una ley de la radiación y dice que todo vibra hacia afuera. Es el proceso de entropía. Sabemos que todo lo que pensamos como nuestros pensamientos también son una forma de energía que está vibrando y se irradia hacia afuera de nosotros, viaja a la velocidad de la luz y afecta a personas y circunstancias a grandes distancias. La ley de atracción está considerada por muchos como una de las leyes más importantes de la existencia humana. Recuerde, siempre se atraerá a personas positivas o negativas, personas o circunstancias que armonicen con tus pensamientos dominantes. Que sea lo que sea, que esté pensando continuamente lo atraes a tu vida y lo jala hacia su vida como un imán. Por eso es tan importante mantener tus pensamientos en lo que deseas, mantenerlos en lo que anhelas y mantenerlos fuera de lo que no deseas. Eso sí, tenga cuidado al avanzar y desarrollarse o volverse más prominente y más agudo con estos métodos. Porque la ley de atracción funcionará más rápido para usted y con mayor exactitud, así que tenga cuidado al usarla. La última ley de la que hablaremos en este video se llama la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia es la ley que dice lo que es adentro es afuera y lo que significa es que tu mundo exterior es un espejo. Tal vez sea mejor decirlo así. Tu mundo es un espejo y simplemente refleja lo que está pasando con tu mundo interior. Que tu mundo exterior es el resultado de tu mundo interior. Que lo que está ocurriendo dentro refleja lo que está pasando afuera. Si quiere cambiar su mundo exterior, debe cambiar su mundo interior. Eso significa que usted debe examinar su nivel de salud. Lo que ocurre respecto a su salud física está determinado directamente por lo que ocurre en tu mente y lo que ocurre en tus relaciones. Ese es el ejemplo más perfecto, porque cuando se siente bien por dentro, sus relaciones fluyen suavemente. Si te sientes negativo o estresado por dentro, tus relaciones se empobrecen. Las relaciones son el reflejo espejo de la calidad de su propia personalidad. Puede decir cuán saludable es su personalidad, viendo las relaciones a su alrededor. Su riqueza es algo muy importante. El nivel de riqueza financiera, el nivel de comodidad que tenga, está en relación directa con lo que tiene en mente en términos de pensamiento y preparación para lograr riqueza y afluencia. Si desea tener más éxito afuera, necesita tener más éxito dentro. Y entre más trabaje en el interior, más rápidamente cambiará su mundo externo. El gran error en la vida y la razón por la que muchos son infelices es porque la mayoría trata de cambiar el mundo externo que no pueden controlar y dejan el mundo interno abandonado. Es como si tratara de hacer que un automóvil corriera mejor lavando su carrocería, puliendo su exterior y solo cambiando los neumáticos. Hace muchos años, Earl Nightingale, el gran filósofo de éxito, despertó a medianoche con una cita que cambió toda su vida y la vida de millones más y que se amolda a todas estas leyes mentales de las que estamos hablando. Simplemente es esto. Nos convertimos en lo que pensamos, como lo único que puede controlar es su pensamiento. Si cambia lo que está pensando sobre usted, comenzará a cambiar su realidad. Si cambia lo que esperas y cambia lo que crees y cambia sus pensamientos predominantes y cambia sus trabajos internos, comenzará a atraer hacia su vida personas, circunstancias, eventos y más oportunidades. La razón por la que las personas no tienen éxito es porque piensan en fracasos o fallas. Otra línea que es muy importante es que todas las causas son mentales. Vivimos en un universo mental. Si desea cambiar su universo, debe cambiar su mentalidad. Y esto nos lleva a la línea más importante de todas. Si cambias tu modo de pensar, cambiará tu pensamiento y cambiarás tu vida. En otros videos te enseñamos de una manera sistemática cómo puede cambiar tus pensamientos y llevarlos a una correlación perfecta dentro de una vida exitosa, feliz, dinámica, vital y llena de alegría que seguramente deseas tener en tu exterior. Recuerda, deja tus creencias, deja tus enseñanzas y solo cree en lo que tú crees en tu interior. Que eres maravillosa y que eres extraordinario. Eres único. Ten confianza en ti. Recuerda que el éxito es aprender. Todo esto fue realizado con mucho esfuerzo. Déjanos un comentario, no olvides suscribirte y por favor dale like si te gustó. Gracias y hasta la próxima.